¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial, trágico final de Kiko Matamoros. Atentos a las tristes noticias que nos llegan del colaborador de Salome, que son tremendas después de estas semanas de calvarios, de ingresos y de intervenciones, y que sinceramente ha acabado de la peor manera posible. Antes de dar la noticia, recordad que si queréis seguirme en redes sociales, lo podéis hacer en Instagram, en Juanjo82, y en Twitter a través de Juanjo Barabaja Menéndez. Y que también tenéis la comunidad YouTube de este canal de Cadena Juanjo Blog, para decir lo que queráis, donde estamos todos aportando nuestro granito de arena a modo de diario, para entretenernos y darnos apoyo en estos difíciles meses que estamos viviendo todos, ¿no? Sobre todo estoy diciendo estos días todo lo que está pasando en mi ciudad, que es tremendo, porque el bicho, digamos, que está ganando enteros, y estamos en una situación muy preocupante. Pero bueno, vamos a hablar de Kiko Matamoros, que por eso estamos aquí. Tenemos que confirmar una de las peores noticias sobre el colaborador de Salome. Había mucha preocupación por su estado, porque a pesar de haber empezado unas vacaciones, se le veía muy desmejorado, muy delgado, después de haber estado tanto tiempo ingresado. Y ahora acaba de confirmar que tiene que pasar otra vez por una intervención, que tiene que ser intervenido para paliar una fuga que tiene de bilis, y que dice que es una consecuencia de haberse quitado la vesícula y de esa pancreatitis que también ocurrió hace unas semanas, ¿no? Kiko no levanta cabeza, como os digo, está muy desmejorado, ha perdido muchos kilos. Realmente la imagen de él verlo en televisión impresiona. Dice que está muy triste porque quiere volver a la tele, quiere volver a sentirse útil y profesional, y sobre todo quiere decir que desde la lejanía del plató hay cosas que no le están gustando y le gustaría estar ahí defendiéndose, ¿no? Además, también ha anunciado que va a demandar a Laura Fa, ya sabéis que no se va muy bien con ella, y es gracioso porque últimamente parece que los colaboradores se demandan entre sí, ¿no? No sé hasta qué punto es todo mentira o verdad, pero últimamente no paran de anunciarse cada dos días una denuncia entre gente que trabaja en el programa Salame. Pero bueno, Kiko Matamoros sobre todo está preocupado no por, digamos, por la intervención en sí, porque confía en los especialistas, sino por el hecho de que no ve el final del túnel, no ve que la cosa mejore y todavía se encuentra débil y no encuentra la fuerza para salir adelante, ¿no? También he confesado que tiene un catéter que se ve, que eso no lo lleva bien, pero bueno, ¿cuánta gente lleva catéteres y no pasa nada, no? Yo cuando trabajaba en el aeropuerto, pues, oye, sabía cómo era el tema de la gente que lo guarda en el pantalón con disimulo y no pasa nada, ¿no? Llevas ahí la bolsa y es algo que te toca, ¿no? Es algo que haya que sentir vergüenza, ¿no? Pero bueno, una persona como Kiko Matamoros, que ya sabéis cómo es con la estética y demás, pues es algo que no supera y yo creo que parte de esa depresión que parece que se le nota es por esto, por la cosa de quitarse las bolsas, los catéteres y demás, ¿no? Ahora va a hacerse un catéter interno. Comentar, opinar, ¿qué os parece todo esto? Darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo vídeo log. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!